enorme. Oye, y hablando de gruperos, fíjate que al que le robaron una baratija. Bueno, fuera Gustavo. Una baratija fue mi primo hermano. Peso pluma. Mi mi querido peso pluma. Ajá. Así lo puso ¿Quién? Nelcy Carrillo. Ajá. Nelcy. Nelcy Carrillo. Así lo puso ella. Qué bueno, este lo hice en TikTok. Este vamos a ver este este video, pero a ver, roban cadena, peso, pluma. Ajá. En el tumulto. ¿En dónde? ¿En su fiesta o dónde? Ajá, pero fíjate nada más, o sea, lo que lo que dicen los comentarios de estos videos es que llegó al al evento y que jamás se que él él no fue el que se percató de que le faltaba una cadena, sino que más bien un alguien de su gente se acercó a a decirle y pues que él estaba ya empezó como preocupado de que no 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 traía ya la la cadena Gus, es lo que dicen ahí nos en los comentarios. Imagínate en el tumulto, ¿Tú cómo vas a saber quién fue? Y ahora imagínate lo que costaba la la cadenita. No, no, no. O esclava lo que fuera. Mira, si si tú has visto las cadenas que usan estos amigos. Sí, o sea, son de cinco centímetros de ancho, llenas de brillantes, de diamantes, rubíes, no sé, alguna piedra preciosa con oro de de los que, o sea, millones de pesos pueden costar, ¿Eh? Millones de pesos y este ahora va al cobra quince millones de pesos por presentación, eso es lo que nos dijo el mi gordo Julio Preciado. ¿Cuánto? Quince millones de pesos. Dios mío. Quince millones de pesos por presentación cobra peso pluma según informes de Julio Preciado. Este, pero así ganas quince millones de pesos diarios, perder una pulsera o anillo de quinientos mil o de un millón de pesos, dos millones de pesos, duele. Claro. Y aparte le ha costado a este muchacho su trabajo, ¿No? Claro, pero pues sí que mala onda, ¿No Gus? Digo, pero podría comprarse las que la las que él quiera, pero pues sí no deja de dar de dar muchísimo coraje y aparte ya ya dijo que va a hacer reggaetón. Va a ser una colaboración con Ryan Castro ahora en el tema, en el género del reggaetón. Está padrísimo porque este cuate ahorita está, como dicen los chavos, muy pegado. Sí, aparte no se necesita la gran voz para hacer reggaetón. No. Entonces, pues ya, ya la tiene hecha con eso. Ahora sí, vámonos con Gloria Treviño de Los Ángeles, Gloria Trevi, que acaba de de regresar, debe estar regresando por estos días de, o va a regresar por estos días de, de Madrid, donde ha estado haciendo conciertos y promoción, tuvo trece mil personas en Madrid, Gloria Treviño.